Mandarle un saludo y una felicitación muy grande a Esmeralda de Sede, una de las chicas azules que hoy cumple, que está cumpliendo años, le mandamos un saludo Le mandamos un beso Varios besos, dice también el señor Cuervo Felicidades, ¿no hubo mañanitas? Se apuntó luego, Cuervo Bueno, ahí están las mañanitas, tan tan Felicidades Esmeralda, que se la pase muy bien Vamos a la pausa y regresamos